Esta semana, sin duda, el eje de nuestra actividad parlamentaria ha sido el debate de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el caldo de las mascarillas fake de la trama Coldo-Armengol. Esta comisión, que ha sido impulsada por nuestro grupo, fue aprobada por amplia mayoría y en breve iniciará sus trabajos. Esperamos alcanzar el máximo consenso con el resto de partidos para elaborar un plan de trabajo que debe incluir necesariamente la comparecencia de la señora Armengol, Patricia Gómez, ex consellera de Sanidad y otros algunos cargos del IBE Salud. A título personal, he interpelado al Gobierno sobre el preocupante aumento de violencia en los campos de fútbol de la comunidad, especialmente en las categorías inferiores, y también sobre el expediente de reclamación a la empresa de las mascarillas fake del caso Coldo. Asimismo, en comisión, participé en el debate de aprobación del informe para el proyecto de ley de transparencia que supondrá el cierre definitivo del chiringuito creado por la izquierda de la falsa oficina anticorrupción. Por último, destacar la buena noticia de que nuestra compañera María José Verdú ha conseguido la aprobación por unanimidad de su PNL sobre accesibilidad a zonas turísticas a personas con movilidad reducida, un hecho que raramente sucede en esta Cámara. Si alguno de estos temas os interesa, os recomiendo seguir las intervenciones de nuestro grupo en pleno y comisión a través de nuestras redes sociales. Seguiremos trabajando en defensa de los principios que votaron los ciudadanos el pasado mes de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!